Bueno, bueno, bienvenidos de nuevo a esta tercera parte de lo que es el Need for Speed. Ya leyeron, bueno, no se si vieron el video anterior y leyeron en la descripción que bueno, voy a terminar este juego porque se me encantan las pelotas básicamente, así que los invito a que vayan a ver la segunda parte del video de este juego. Así que bueno, ahora vamos a completar este jefe que voy a repetir el chiste que hice antes, que se llama Taz porque manejaba un taxi, porque el auto es amarillo. Así que bueno, vamos a hacer estas carreras de relleno para ir a ganarle el auto a este muchacho. Así que va, primer circuito. Vamos a hacer el arranque perfecto como siempre ahí, Tuki. Y bueno, son tres vueltas. No voy a hablar mucho en el transcurso de las carreras de relleno porque bueno, son básicamente eso. Hacer las carreras para alcanzar una puntuación y la la la. Bueno, ganamos la primera carrera y vemos casi en cuatro minutos. Bueno, estos son los típicos mensajes de avance del juego, así que no lo vamos a escuchar tampoco ni leer. Así que vuelvo y repito. ¿Por qué decía que son carreras de relleno? Porque ves, es el objetivo ese. Cuatro carreras realizadas y tres hitos. Y la bolsa se va sumando sola cada vez que hacen los hitos, ¿no? Pero bueno. Acá dice cuatro, yo voy a hacer las seis para tener el 100% del juego mientras lo voy pasando. Así que bueno, vamos a la segunda carrera que es de sprint. Que son fáciles, ¿no? Así que bueno. Vamos con esta, rapidín. Ahí vemos los autos, como siempre. Está fachero ese azul, ¿eh? ¿o no? Ah, no puedo hacer el arranque perfecto, la puta madre. Voy a ganar igual, ¿eh? Ya se los digo. Por un poquito y pierdo, ¿eh? Pero bueno. Mirá. Me tenían cerquita los dos, ¿eh? Dos minutos treinta y uno. Tardamos en esta carrera. La segunda. Otra vez mensaje de avance del juego, dando consejos. Pero como ya lo sé todo, repito, no me voy a cansar. No lo voy a leer ni escuchar. Así que bueno. Vamos a la tercera carrerita. Que también es de sprint. Vámonos. Vamos a ver los autos de nuevo. Aunque no muestre las carreras completas, obviamente. Va a ocupar mil años el video, así que... Solo muestro el inicio y el final. Otra vez no hice arranque perfecto. Pero como dije en la anterior carrera, la voy a ganar igual. Ja, ja, ja. Ya van a ver, ya van a ver. Ah, bueno. Hace lo que quiera, ¿sabes? Juhu. Eso porque está lloviendo. No, hijo de puta me chocó. Gato de mierda. Lo voy a matar. Es de Polonia el hijo de puta que me chocó. Bueno, ya que nos está siguiendo y completamos la carrera primeros en dos minutos veinte. Vamos a hacer los hitos. Que es quince mil del chanchito, significa romper cosas y chocar autos. Mira, pumba. Y ahí se suma. Chocar auto policía y romper de todo. Eso. El primero se va completando automáticamente. Y el tercero es... Tres infracciones. ¿Qué significan? También lo mismo. Chocar vandalismo, ahí dice. Infracción y fuga. Chocar a la gente. Y el tercer hito es... Chocar a la policía. Ya completamos... El... Tres de tres. Veo, ahora ya casi llegamos a quince mil. Ves, listo. Facilísimo. Facilísimo. Estas municiones de policía. Ahora simplemente hay que escapar. ¿Cómo lo hacemos? Así. Alto de rape ese mando. Nos quedamos acá y listo. La vamos a ganar facilito. Si es que no me veo. No, no me veo. Bueno. Ahí lo tenemos. Se va a ir sumando la bolsa total y eso se suma automáticamente... Para el futuro de las misiones y todo eso. Casi veinte mil. Otro cosa de mierda que no la quiero leer ni escuchar. Y nos vamos a... Ve, mira. Acá lo hicimos fácil lo de la policía. Quedan hacer dos de... Superar velocidades. Pero bueno, eso ya vamos después con eso. Vamos a la cuarta carrera que es por eliminación. Esta es facilita también. Siempre vamos a ver los autos. Ese que tenemos adelante es parecido contra el que tenemos que jugar... El número catorce. Vea, arranca perfecto. Ahora sí. Seppelin está afuera. Primerito que queda afuera. Mira, el chat queda afuera. Bueno, sacamos mucha ventaja y terminamos la carrerita. Ahora creo que vamos a la quinta, si no me equivoco. Vamos a ver ahora mismo. Pues sí. Quinta carrera. Que es llegar antes de tiempo a la porquería de la cabina de peaje. Escuchen. Las carreras con cabinas de peaje. Bueno, simple la explicación. Hay que llegar a la cabina antes de que se acabe el tiempo. Por ejemplo, ahora ahí tengo un minuto así que vamos a llegar a la otra seguramente a tiempo. Y así con las tres que dicen ahí. Bueno, así de fáciles son. Nos sobraron 43 segundos. Ahí vemos la velocidad max y toda la boludez. Bueno, vamos a la última carrerita que es de circuito. Qué paja. Hay un inglés. Lo voy a matar. Arre que yo tenía un auto japonés, ¿no? O coreano, lo que sea. Bueno. Ganamos las seis carreritas. 3 minutos 34 tardamos. Ahora vamos a las misiones de velocidad. Hay que sobrepasar 150. Vamos a intentarlo. Es muy cerca. Así que me voy a ir para atrás. Este es otro truquito, si quieren. También. Vamos un poco para atrás. Que frene solo. Volvemos a adelantarnos. Mirá. Están los de la carrera anterior. Vamos a ver si podemos llegar a 150. Sí, parece que sí. Vámonos. Por aquí. Y sí. La pasamos. Vamos. Y ahora vamos a la siguiente. Que es 145. Sí. 145 kilómetros. Vamos a ver si sobrepasamos esa velocidad. Ahí está. Ahí está el marcador. Pero no debemos ir por el medio. Porque no vamos a caer si. Entonces ahí está el marcadorcito. Pumba. La pasamos. Y a ver, a ver. Parece que. Ahí está. ¿Ves? Desafía al rival. Y así. Es como consiguen fácilmente desafiar al segundo rival. Entonces. ¿Cómo hago para entrar a... Así? Apretan la B. Y ahora apretan el número 2. Dos carreras de sprint, carajo. Vamos, eh. Vamos, eh. Que le tengo que ganar el auto a este Gil. El taxista. El taxi. Vámonos. 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 Qué lindo sería ganar este auto, eh. La verdad. Me gusta... Me gusta mucho ese auto. Vámonos. 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 Lo bueno es que no sabe doblar curvas este ¿Por qué? Porque es taxista Ah, seguía Mira, justo aparece un taxi de al lado No, que pelo tuve que soy No, que pelo tuve que soy Facilita la carrera Lo dejamos súper atrás Ni siquiera sale en la foto Justamente en la foto Qué casualidad Es un auto amarillo Usarle un taxi ¿Por qué? Porque era un taxi Estaba que seguir con ese chiste Hasta el final del video, loco Cauta facera, ¿no? La verdad Cauta facera, ¿no? Está lleno de taxistas acá, boludo Lo están ayudando, seguro O lo quieren ayudar No sé, no sé Lo bueno es que, como dije antes No sabe doblar curvas el boludo Este, mira, mira, mira Bueno, esta me cago Pero ya lo voy a pasar Pero ya lo voy a pasar Ay, no llegué a chocar Solo Bueno, otra vez Facilita la carrera Ahora vamos a los marcadores Que sería ganar el auto Vamos a intentar ganar el auto Ya van a ver por qué Vamos a ver, taxista ¿Dónde está tu auto? Yo primero lo que recomiendo Siempre es agarrar Las mejoras de prestaciones únicas Siempre primero Y después se la jueguen por el auto Yo voy a ir por el medio Por ejemplo ¡Jú! ¡Jú! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso! ¡Garamos el auto! Y el próximo rival es el número 13 Víctor Vásquez Mirámos Que interesante Vamos a ver Que Que auto tiene ¿Y esta cinemática ¿A qué se debe? ¿Ya estás dentro? Quiero enseñarte algo ¿Dónde está el auto? Sí, ya sé Ah, mirá vos ¿Y esta cinemática? ¿Cuanto más llamas la atención de la poli Más revuelo creas y más pasta puedes ganar Así que no pierdas de vista en la central ¿Qué? ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pendejo no dura nada ¿Pendejo no dura nada? Lo que digan ustedes, muchachos Vamos a ver El nuevo autito Acabamos de ganar ¿Dónde está? Es este No tiene tanta velocidad Como el de El número 15 Pero Lo interesante es que tiene nitro Ahí ven la barrita verde Bueno Arrancamos Y Tukiti Una inyección más de velocidad Chango Que tulé Mirá que fachero el auto Ahora vamos a guardarlo Y bueno Como vimos tenía El número 13 Tiene un Toyota Supra Un auto muy bueno Es bastante rápido Va a ser difícil de ganarlo Así que Vamos a guardar Por las dudas Como siempre Y hasta acá llegó Este videito Medio guía Medio no guía Pero bueno Hasta acá Es el final Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!